En la posición de Plata, en las dos. Hola, ¿qué tal queridos amigos? Bienvenidos nuevamente a una aventura más de lado en el piso. Hoy nos encontramos en el Red Bull Showroom Guadalajara 2022. Espero que lo disfrutes. Esto es parte de la fiesta y del ambiente que se armó en el Red Bull Showroom Guadalajara 2022 por parte del piloto mexicano y orgullosamente tapatío Sergio Checo Pérez. Todo esto previo al Gran Premio de México que se corre el próximo domingo en el autódromo Hermano Rodríguez de la Ciudad de México, donde definitivamente esperamos que haya podio y que además pueda llevarse el triunfo en su tierra. Chécate la cantidad impresionante de gente presenciando este evento. Con esto obviamente se demuestra que Checo Pérez tiene muchos fans, incluido un servidor, y que de hecho es tanta la afición por Checo Pérez que mucha gente llegó desde ayer por la noche. Y en el transcurso de la madrugada de hoy, Sergio Michel Pérez Mendoza, popularmente conocido como Checo Pérez o como el ministro de defensa. Uno de los máximos exponentes mexicanos en la Fórmula 1 y del automovilismo mexicano. Actualmente militante del equipo Red Bull Racing, comenzando a correr desde los 6 años en la categoría kart infantil y juvenil, siendo uno de los pilotos más jóvenes. Al paso del tiempo va saltando categorías, pasando por la Fórmula BMW Alemana, A1 Grand Prix, Fórmula 3 Británica y GP2 Series. Hasta que en el 2011 llega por fin a la Fórmula 1 con el equipo Sauber, donde corre esa temporada y la del 2012, para posteriormente irse a McLaren en el 2013. Pasando por el equipo Force India de 2014 al 2018 y en la que en el 2018 cambia a Racing Point hasta el 2020. Y donde por fin llega a un equipo competitivo, Red Bull Racing del 2021 hasta la fecha. Cabe mencionar que Checo Pérez ha logrado 4 triunfos en diferentes carreras en la Fórmula 1, para un total de 24 podios a lo largo de su historial. Recalcando que la temporada pasada y esta, su co-equipero Max Verstappen fue el campeón de pilotos, en un espectacular cierre en la última carrera, ganándose así el mote del ministro de defensa. Por la contención que realizó a los embates de Lewis Hamilton, y que de hecho se generó cierta polémica, ya que la carrera se definió en las últimas vueltas prácticamente. Cabe mencionar que en esta temporada ya también fueron campeones de constructores, siendo un logro más para el brillantísimo historial del piloto mexicano. Estos carritos son de la serie kart, donde empezó Checo Pérez, y acá otro de los pilotos de la escudería Telmex. Ahora, la exhibición de motos acrobáticas de la escudería Red Bull. Obviamente no lo intentes en casa, ellos son verdaderos profesionales. Y como dijo un gran amigo, amante del motociclismo, hay dos tipos de motociclistas, los que ya se cayeron y los que se van a caer. Y que de hecho las motocicletas son de verdadero respeto. Y ahora sí, llegamos al momento esperado. Acá el piloto mexicano, saludando al gobernador de Jalisco, algunos invitados y personalidades. La primera vuelta de reconocimiento y el saludo de todos los fanáticos a este piloto mexicano. Pasando en este momento por los famosísimos Arcos Vallarta. Y que en su momento fueron puerta de entrada a Guadalajara y límite de la ciudad. Y ahora sí, llegó el momento esperado por todos los aficionados. Y Checo Pérez preparándose para iniciar este espectáculo automovilístico. Recibiendo las últimas indicaciones por parte de su equipo de ingenieros. Y ahora sí, a lo que venimos. Te dejo un momento para que lo disfrutes. Fue tal la cantidad de gente. Presenciando este evento que no hubo balcón, terraza o azotea que pudiera alcanzar. Si te gustó este video por favor danos like. Síguenos en redes sociales, el amo del piso. Suscríbete a nuestro canal y comparte con tus amigos.